Veo que también pensaste igual que yo Pues también buscaste un nuevo amor Y hoy también tú vienes igual que yo Tan solo para decir adiós En verdad es lo mejor para nosotros Basta ya de tanta falsedad Si tú y yo jamás nos comprendimos Creo que lo mejor es terminar Te vas con él, pues con él encontraste Lo que yo no te di Me voy con ella porque ella sí me dio Lo que nunca me diste tú Y quedaremos como lo que siempre debimos ser Tan solo buenos amigos Yo al lado de ella y tú al lado de él En verdad es lo mejor para nosotros Basta ya de tanta falsedad Si tú y yo jamás nos comprendimos Creo que lo mejor es terminar Te vas con él, pues con él encontraste Lo que yo no te di Me voy con ella Me voy con ella porque ella sí me dio Lo que nunca me dio Lo que nunca me diste tú Y quedaremos como lo que siempre debimos ser Tan solo buenos amigos Yo al lado de ella y tú al lado de él No, pero nunca me diste tú Yo al lado de ella No, pero nunca me diste tú Es como lo que siempre me da Ser uno que de션 con ella Te vas a mirar De nuevo el amanecer me sorprende solo en la cama otra vez y me duele que tú conmigo no estés de compañía como te extraño mi amor de noche y día y me abrazo de la almohada y la beso imaginando que te tengo entre mis brazos y mil besos te estoy dando es así como me duermo es así como despierto tal vez ya no vuelva a verte porque sin verte me muero De nuevo el amanecer me sorprende solo en la cama otra vez y me duele que tú conmigo no estés de compañía como te extraño mi amor de noche y día y me abrazo de la almohada y la beso imaginando que te tengo entre mis brazos y mil besos te estoy dando es así como me duermo es así como despierto tal vez ya no vuelva a verte porque sin verte me muero y me abrazo de la almohada y la beso imaginando que te tengo entre mis brazos y mil besos te estoy dando es así como despierto es así como despierto tal vez ya no vuelva a verte porque sin verte me muero hoy te vi con él y vas tan sonriente y no advertías que por otra calle te miraba y tú como si nada y tú como si nada hoy te vi pasar con vestido azul y más bonita con un gran paraguas y un listón en tus cabellos y tú como si nada y tú como si nada y tú como si nada la lluvia no dejaba de caer entre mis ojos confundía las lágrimas que de ellos resbalaban y todo parecía mentira y tú como si nada y tú como si nada y tú como si nada Hoy te vi pasar Con vestido azul y más bonita Con un gran paraguas y un listón en tus cabellos Y tú como si nada La lluvia no dejaba de caer Y entre mis ojos confundía Las lágrimas que de ellos resbalaban Y todo parecía mentira La lluvia no dejaba de caer Y entre mis ojos confundía Las lágrimas que de ellos resbalaban Y todo parecía mentira Y tú como si nada Y tú como si nada Y tú como si nada Ah, 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 ah Te tuve, te perdí Pues ya no, ah, 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 ah Tus recuerdos Recuerdos que aunque quiera Yo arrancarlos no podré Jamás te olvidaré Si quieres regresar, regresa a mí Si quieres regresar, regresa a mí Recuerda Recuerda que esperando estaré Porque cuando se quiere, como lo dice Aquí en mi corazón siempre estarás Al partir Dejaste en mi alma tus recuerdos Dejaste en mi alma tus recuerdos Recuerdos que aunque quiera Yo arrancarlos no podré Jamás, jamás te olvidaré 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 Te mandé tantas cartas bonitas que hablaban de amor Te escribí tantos versos deseando que pronto volvieras He rezado también He rezado también para ver si el milagro llegaba Más nadie contesta en el cielo Mi llamada Hoy te hablé y marqué tantas veces el número tuyo Pregunté a tus amigos si dicen que ya no te han visto Me resisto a creer como puedes tener tanto orgullo O temor de decir ante mí Este amor ya no es tuyo Te mandé tantas cartas bonitas que hablaban de amor Te escribí tantos versos deseando que pronto volvieras He rezado también para ver si el milagro llegaba Más nadie contesta en el cielo Más nadie contesta en el cielo Mi llamada Hoy te hablé y marqué tantas veces el número tuyo Pregunté a tus amigos si dicen que ya no te han visto Me resisto a creer como puedes tener tanto orgullo O temor de decir ante mí Este amor ya no es tuyo O temor de decir ante mí Este amor ya no es tuyo O temor de decir ante mí Y sabes que ya me voy Y sabes que ya me voy Y no me detengas por favor Esa fue mi decisión Te dejo libre Sabes que te quiero tanto Pero me haces mucho daño Me pides explicaciones Te las voy a dar Hoy le miré Tu amor es fingido Tu amor es fingido Y recuerdo la noche en que te vi con él Me hicieron tanto daño Me hicieron tanto daño Porque pensé matarlos Porque pensé matarlos Pero no podré Aunque todo se acabe Aunque todo se acabe Aunque todo se acabe Tu recuerdo en mí Yo no voy a volar Porque te quiero tanto Aunque me duela el alma Te dejaré la mar Te dejaré la mar Y no voy a volar Te dejaré la mar Y no voy a volar Me hicieron tanto daño Y no voy a volar Y no voy a volar Te dejaré la mar Si sabes que ya me voy No me detengas por favor Esa fue mi decisión Te dejo libre Sabes que te quiero tanto Pero me haces mucho daño Me pides explicaciones Te las voy a dar Hoy te diré Tu amor piquito Tu amor piquito Recuerdo la noche en que te vi con él Te hicieron tanto daño Te hicieron tanto daño Que pensé matarlos Pero no podré Aunque todo se acabe Aunque todo se acabe Aunque todo se acabe Tu recuerdo en mí Yo no voy a volar Aunque me duela el alma Porque te quiero tanto Te dejaré la mar Aunque te quiera tanto Tanto, tanto, tanto Te dejaré la mar Aunque te quiera tanto Tanto, tanto, tanto Te dejaré la mar Te dejaré la mar Aunque te quiera tanto Tanto, 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 tanto Te dejaré la mar Pero no te lik구요 Te止 la mar La vida no basta para amarte, por lo linda que eres tú me amo. Y si Dios me quitara tu presencia, hasta el cielo me iría para volverte a amar. Con tu tierna sonrisa vive mi alma, y si triste estoy me das amor. Si hay tormenta en mi vida viene la quietud, con un beso de tu boca angelical. Amarte más, amarte más, no basta una vida para amarte más. Ligado estoy a tu corazón, es eterno el amor entre tú y yo. Amarte más, amarte más. Amarte más, no basta una vida para amarte más. Ligado estoy a tu corazón, es eterno el amor entre tú y yo. Ligado estoy a tu corazón, es eterno el amor entre tú y yo. Vienes de nuevo Implorándome perdón Que arrepentida Estás de tu traición Y me propones Otra oportunidad Y darme a cambio Amor y sinceridad Veo en tus ojos Que me hablas con la verdad Pero es muy tarde Me lastima el recordar Te quise tanto Y mil lágrimas lloré Noche y día Y a ti todo te dio igual Siento tristeza Y cruel no soy Pero en las cosas del amor Siempre hay un perdedor Sé que sufres como sufrí yo Ese es el precio Que se paga en el amor Veo en tus ojos Que me hablas con la verdad Pero es muy tarde Me lastima el recordar Te quise tanto Y mil lágrimas lloré Noche y día Y a ti todo te dio igual Siento tristeza Siento tristeza Y cruel no soy Pero en las cosas del amor Siempre hay un perdedor Sé que sufres como sufrí yo Ese es el precio que se paga En el amor Y a ti todo te dio igual Me lastima el recordar Y a ti todo te dio igual 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 De nuestro amor, ¿qué más recuerdas? Si una canción, la noche aquella Que te entregó aquel poeta Que se inspiró en mi tristeza Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esa vez lloré ¡Suscríbete al canal! De nuestro amor, ¿qué más recuerdas? Si una canción, la noche aquella Que te entregó aquel poeta Que se inspiró en mi tristeza Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse Para siempre para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esa vez lloré Triste estoy Y vacío quedó en mi corazón La otra tarde que te hice llorar Por la broma que te hice pasar Sé que tú Hoy no quieres saber de mí Pero pensé Que me quieres como yo a ti Y hoy te pido otra oportunidad Ay, perdóname mi amor Fui un tonto al pensar Que contigo podía jugar Ay, arrepentido estoy Y si vuelves mi amor Jamás Jamás Esto volverá a pasar No sé Sé que tú Hoy no quieres saber de mí Hoy no quieres saber de mí Pero sé Que me quieres como yo a ti Y hoy te pido otra oportunidad Ay, perdóname mi amor Fui un tonto al pensar Que contigo Que contigo podía jugar Ay, arrepentido estoy Y si vuelves mi amor Jamás Esto volverá a pasar Ah, 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 ah Escucha mi amigo, lo que yo te digo Que soy un mendigo y no su corazón Por mi tonto orgullo, hoy sufro y lamento Y aunque si lo siento, no la iré a buscar Quiero hablarte de ella, como olvidarla Y entre más yo tomo, más la tengo aquí La veo en mi copa y con mi alma rota me pongo a llorar Si la ves amigo, no le digas nada a lo que estoy sufriendo Pues mi amarga pena, quiero ahogarla en vino Pero no he podido Culpable lo he sido por haber jugado Y despreciado siempre su fiel corazón No quiero que sepa lo que estoy sufriendo Que soy un perdido Solo arrepentido, pero tarde ya Su amor busca otro hombre Culpable lo he sido Si la ves amigo Si la ves amigo, no le digas nada a lo que estoy sufriendo Yo estoy sufriendo Pues mi amarga pena, quiero ahogarla en vino Pero no he podido Culpable lo he sido Por haber jugado Por haber jugado Y despreciado siempre su fiel corazón No quiero que sepa lo que estoy sufriendo Que soy un perdido Solo arrepentido, pero tarde ya Su amor busca otro hombre Culpable lo he sido Culpable lo he sido Si la ves amigo No le digas nada Pagaré mi error Por haber jugado No le digas nada Música Quiero que me digas Oh mujer querida Oh mujer querida Si lo que te he dado Ha sido poco o demasiado Va pasando el tiempo Ahora más lo siento Se han volado siete Primavera Primavera No Todo esto no puede ser Pues cómo se va a romper Ese cariño Aquel amor Que tú me diste Cómo Pensar que esto va a acabar Si ha sido felicidad Lo que soñé ayer Con una gran mujer Con una gran mujer que amo Música Va pasando el tiempo Cómo Ahora más lo siento Ahora más lo siento Se han volado siete Primavera Primavera No Todo esto no puede ser Pues cómo se va a romper Ese cariño Aquel amor Que tú me diste Cómo Pensar que esto va a acabar Si ha sido felicidad Lo que soñé ayer Con una gran mujer De lo que soñé Que tú me diste Pero Que tú me diste Cómo No 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 No, ella no Ella no me exige nada No grita, ella ama Solo dice que me ama No, ella no No se lamenta, ella lucha Lo pide, ella da Solo dice que me ama Cuando las cosas me van mal Allí está ella y su sonrisa Me abraza y me dice No pasa nada Solo dice que me ama No Ella no No mide nuestro amor No sueñan, ella realiza Solo dice que me ama Cuando las cosas me van mal Allí está ella y su sonrisa Me abraza y me dice No pasa nada Solo dice que me ama Me abraza y me dice No pasa nada Solo dice que me ama No pasa nada No pasa nada Como la paz Lo soñamos Me queriden Me renta No pasa nada No pasa nada No pasa nada Como no lo había temido Pero me dejó Con el corazón medido Pues se fue Me dejó Sin darme una explicación Yo no sé Si vendrá O quizá No volverá Yo la esperaré Para ver si me ha olvidado Y si es que así es Ya todo habrá terminado Pues se fue Me dejó Sin darme una explicación Yo no sé Si vendrá O quizá No volverá O quizá No volverá O quizá O quizá No volverá Te esperaré Mi amor Por No volverá separó, seguimos los caminos, la suerte nos marcó, cada quien por su rumbo y el amor se derrumbó, la gente me ha contado, ella tiene un nuevo amor, y alegre por la vida de mí ya se olvidó, que la quieran como yo la quise, como yo la quise y si es posible más, que le den esa felicidad, que no supe darle jamás, jamás Estando a veces viviré en la soledad, atado a los recuerdos de que nunca volverá Hay tantos sufrimientos, cuando yo vuelvo a mi hogar, cuando la llamo en vano, sabiendo que ya no está, y aunque así sea la vida, que ya no vuelva jamás, saber que ella es feliz me basta y nada más, que la quieran como yo la quise, como yo la quise y si es posible más, que le den esa felicidad, que no supe darle jamás, jamás jamás, 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 jamás algo en la radio me hizo hablar para saludarte, algo en la canción me hizo querer escuchar tu voz algo en la radio me hizo hablar para saludarte, no quiero enfadar, pues hace tiempo ya como has estado, yo he estado bien, es un día en que solo he pensado en ti quisiera verte, si quisiera verte, si quisieras tú resiento que al salir nos guste a los dos algo en la canción, algo en la canción me hizo hablar para saludarte, algo en la canción me hizo querer escuchar tu voz algo en la canción me hizo escuchar tu voz algo en la canción me hizo hablar para saludarte, no quiero enfadar, pues hace tiempo ya no quiero escuchar tu voz algo en la canción me hizo hablar para saludarte, no quiero escuchar tu voz mi ciudad y thyroid Algo en la radio me hizo hablar para saludarte Algo en la canción me hizo querer escuchar tu voz Algo en la radio me hizo hablar para saludarte Algo en la canción me hizo querer escuchar tu voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cobertizo donde tú vivías no había que encender Te bastaba el fuego que en tu alma ardía Querida María y que alimentaba tu amado Miguel En la mesa limpia la sopa se enfría, querida María Solo en la alacena hay unas lentejas para mal comer Que tú has rechazado llena de soberbia, querida María Pero eso no importa con qué coma él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la factoría esa tarde fría, mientras tú tejías ¡Suscríbete al canal! 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 Ganó la milicia, ha muerto Miguel Mi amor, mi cielo, yo sufro por tu adiós en mi soledad El tiempo se va tan lento Si tú no estás aquí, dime tú, mi amor Te quiero ver Contigo estar Le ruego adiós, vuelvas, sí No te olvidaré, lo sé, lo sé Sueño siempre en ti, junto a mí No me olvides tú Piensa en mí, piensa en mí, como yo lo haré sin por ti Oh, mi amor, mi vida Me muero, sufro si no estás, dolor de soledad El tiempo se va tan lento Si tú no estás aquí, dime tú, mi amor A mí, te amaré Ay, por siempre así, le ruego adiós ¿Qué leyes, no me? Tú ni estás aquí, tú, 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 tú Tú te amé